... Todos alguna vez hemos echado de menos... ...tener una opción rápida y cómoda... ...de recordarnos cosas a nosotros mismos... ...cada día pasamos más tiempo con nuestro teléfono móvil... ...y es por esto, que tener una opción de recordatorio en él... ...es una fantástica idea... ...en este polvo en práctica... ...te explicamos cómo crear un chat de WhatsApp contigo mismo... ...es un truco realmente útil... ...pero con unos pasos muy sencillos... ...en primer lugar, deberás abrir la aplicación de WhatsApp... ...que tienes descargada en tu teléfono móvil... ...después, en la esquina superior derecha... ...está la opción de crear un grupo... ...en el apartado de buscar... ...escribe el nombre de alguien de confianza... ...no te preocupes, en breve lo entenderás... ...selecciona esta opción y pincha en Siguiente... ...escribe un nombre para ese chat de grupo... ...por ejemplo, de mí para mí... ...y selecciona Crear en la parte superior derecha... ...después, pincha en el título del grupo... ...y en el contacto que has añadido... ...expulsalo sin contemplaciones... ...seleccionando la opción Eliminar del grupo... ...WhatsApp te preguntará si estás seguro... ...pincha en Eliminar... ...y listo, ya tendrás un chat de ti para ti.